¿Qué es la actividad de un mes del emprendimiento? En muchas ocasiones hemos tenido aquí la oportunidad de comentar y de hablar sobre ello. Hace poco estábamos hablando también con la CEAL y con la Escuela de Organización Industrial para hablar de formación para los empresarios, para esos cuadros directivos. Hemos hablado de los programas de coworking, hemos hablado de muchísimas cosas. Una vez ya creado todo ese sustrato, lo que pretendemos es ya que se visualice y se plasme sobre todo en un momento determinado del año, que es este mes de marzo, con ese mes del emprendimiento, en el cual se han diseñado una serie de acciones. Yo las voy a citar un poco por encima, comentaré alguna de ellas que tiene mucho más protagonismo, la CEAL, que es su vinito emprendedor, que ahora anunciaremos la fecha. Y Carlos González explicará un poco más en profundidad cada una de las actividades que se van a desarrollar, como bien digo, durante este mes de marzo, que ya prácticamente estamos invitados a que empiecen el día de mañana y que terminará, pues este mes del emprendimiento, pues terminará el día 6 de abril. Por lo tanto, un mes intenso, un mes que yo considero apasionante y un mes en el cual lo que vamos a intentar, pues es eso, es visualizar todo lo que se viene haciendo ya durante unos años, creo que se viene haciendo con muy buenos resultados y que tenemos que seguir dando unos pasos. En general, todo va orientado a que haya una mayor relación entre emprendedores y mundo de la empresa y así se han presentado una serie de actividades que yo ahora se las relato por encima y luego ya profundizará en ella, pues Carlos González Ariego. Empezamos el 9 de marzo, aunque luego me remitiré a una fecha anterior por una cuestión de calendario, pero empezamos el 9 de marzo, pues con lo que se denomina la Almendralejo Startup Meeting, que no viene a ser otra cosa que la oportunidad en la que se den a conocer esos casos de éxito que se han estado trabajando con ellos en el programa Almendralejo Acelera y que además esos casos de éxito puedan ser conocidos por el empresariado de Almendralejo, de nuestra comarca, de nuestra región, puesto que se invitarán a muchos más empresarios que tendrán también la oportunidad de contar experiencias relacionadas con el mundo del emprendimiento, con el mundo del intraemprendimiento y con el apoyo a lo que son los jóvenes emprendedores, ¿no? Vendrán representantes, por ejemplo, de un centro también de apoyo de inversores a emprendedores, que es el centro conquistadores, hemos invitado a representantes de la empresa de Ondupac, Christian Lai, hablaremos con empresas también locales, aquí, Oliver & Pickles y, bueno, un conjunto de empresas a las cuales se invitarán y después, dependiendo de su disponibilidad, pues podrán venir y ya lo confeccionaremos más concretamente, pues para que eso, para que hablen de sus experiencias y para, sobre todo, que conozcan esos proyectos de emprendimiento que ya se han desarrollado, que están más consolidados y que les puedan parecer interesantes y para que también vean la oportunidad de poder desarrollar proyectos de intraemprendimiento, quiero decir, de proyectos que algún empresario quiera desarrollar, no se encuentre con el tiempo o los medios y que sepa que Almendralejo Acelera y todo ese espacio global de emprendimiento del Ayuntamiento de Almendralejo, pues está a su disposición. Aprovecharemos también para entregar los premios que ya anunciamos en fechas anteriores, ya hace bastante tiempo, a los integrantes de Almendralejo Acelera. Recordemos que entre las tres convocatorias que se han realizado ya de Almendralejo Acelera vamos a seleccionar, pues, tres emprendedores y vamos a hacer la entrega de los premios que ya anunciamos en su momento, ¿no?, aprovechando ese día. Como decía antes, me voy a volver a una fecha anterior al 9 de marzo. Quería empezar por el 9 de marzo porque era un evento muy importante, pero el 8 de marzo, y entiendan ustedes que es por una cuestión de calendario, va a haber también una jornada en la residencia de jóvenes emprendedores europeos, con motivo del Día de la Mujer, de este 8 de marzo, en el cual vamos a hablar de mujeres y de emprendimiento. Esa charla la va a llevar a cabo, además, una mujer emprendedora que, además, ha participado en los programas, tanto del YUS, que se desarrolló en Almendralejo, como de Almendralejo Acelera, que es Guazo y es Marta Lozano. Vamos a otra fecha, día 14 de marzo. Vamos a hablar de emprendimiento en el comercio local, el día 16 de marzo. Vamos a tener también un programa en el cual vamos a presentar el programa Erasmus Emprendedores, que ahora explicará Carlos González Ariego, y donde también vamos a hablar del, todo viene en una terminología anglosajona, y disculpen, el JOB Business Spain, que es un programa de mentorización desarrollado por la Fundación Maimona, que hace poco hemos tenido también contacto con ellos, y en el cual trata de comprometer a empresarios para que mentoricen a proyectos de emprendimiento, dedicándoles una serie de horas, y, sobre todo, de compartirles experiencias y visiones de cómo tienen que llevar su proyecto adelante. El 21 de marzo tendremos unas jornadas empresariales, en el cual vendrá un ponente, Antonio García Salas, conocido aquí a nivel regional, y yo diría que más, representante de una escuela de negocio extremeña, de ITAE, en el cual nos va a hablar un poco de esa visión, de cómo está cambiando nuestro mundo, nuestra economía, nuestro entorno empresarial y cómo nos debemos adaptar a él. El día 30 de marzo vamos a meter una peculiaridad que consideramos importantísima, y para lo cual también agradecerle al Centro Cultural Santa Ana, en este caso, a la parte de la Universidad de Santa Ana, su predisposición a colaborar, porque vamos a hablar de emprender en el sector agro. Concretamente, emprender en el sector agro también es posible, y es posible porque tenemos proyectos que también han estado en Almendralejo Acelera, como son GripCheck, AgroConecta, que van a contar también sus experiencias, además son proyectos que están funcionando y que están teniendo ya una cierta dimensión. ¿Se quiere ir allí por qué? Porque hay estudios de ingeniería de agrónomos, ¿no? Por último, creemos importante que personas que ya están trabajando en ese sector les cuenten cuál ha sido su experiencia de ser emprendedores, pero también que hablen de sus proyectos, ¿no? Sobre todo para crear esa idea de que se pueden hacer cosas, pues también aquí en Almendralejo, para ponernos a disposición de todas esas personas que están cursando esos estudios universitarios y que vean una oportunidad en el proyecto de Espacio Global de Emprendimiento. Y por último, solo lo digo, el 6 de abril, vinito emprendedor, y ahora Jesús pues lo contará, que para ellos son los protagonistas. Durante todo este tiempo seguiremos con estas jornadas de Puertas Abiertas, que tengo que decirle y agradecer públicamente la colaboración de los institutos de Almendralejo, pues que creo que está suponiendo algo novedoso y además muy positivo para todos esos jóvenes que están yendo allí a los diferentes enclaves del proyecto de Espacio Global de Emprendimiento y están viendo pues algo que yo creo que para ellos es bastante novedoso, ¿no? Esa forma de tener una metodología de trabajo donde se puede desarrollar un proyecto. Y yo creo que entre acciones tan positivas como también hace la CEAL, ¿no?, con ese programa Hacho Emprende, ¿no?, apoyado por la Caixa, apoyado por el Ayuntamiento y sobre todo impulsado por la CEAL. Estas acciones de Puertas Abiertas, yo creo que vamos metiendo pues esa idea en los jóvenes de que ellos también pueden hacer que tienen capacidades, que pueden recibir ayuda y que desde luego tienen ahí pues un futuro prometedor, ¿no?, y que si son ambiciosos pues van a encontrar a alguien que esté a su lado para ayudarles. Desde luego depende de ellos. Pero por lo menos se lo estamos contando. Es que antes yo creo que a los jóvenes no se les ofrecía ninguna oportunidad de pensar en ser empresarios, ¿no? Es más, creo recordar en décadas anteriores donde, y lo digo por experiencia, casi el ser empresario alguien incluso hasta miraba mal, ¿no? Yo creo que eso lo hemos superado y al revés. Yo creo que todos estamos concienciados en la importancia que tiene nuestra sociedad y nuestra economía. El que haya gente que quiera ser empresario, aquí no se nos dirija siempre a lo mismo, a la Administración y a estar todos dependiendo de, sino a que cada uno podemos recorrer nuestro camino y la mejor forma es hacerlo por esa iniciativa privada que nosotros siempre vamos a defender, y yo lo he dicho, en multitud de ocasiones. Por lo tanto, agradecerles toda esa colaboración, como decía, desde los trabajadores del Ayuntamiento de Almendalejo, ese servicio de desarrollo económico que funciona también en el Centro de Innovación Empresarial. Agradecerle a la CEAL, que está aquí presente, a Asence, a COEBA también, también a la Asociación de Jóvenes Empresarios, al programa Ayur, a la Escuela de Organización Industrial, agradecerle al programa de Almendalejo Acelera, pues esta conjunción de esfuerzos que se están haciendo para poder presentar este mes del emprendimiento. Me gustaría agradecerle al ayuntamiento que cuente con la coordinadora de empresarios de Almendalejo, que siempre existe una estrella colaboración entre coordinadores y el ayuntamiento para este tipo de eventos, porque creemos que nosotros, como la Asociación Empresarial de Referencias de Almendalejo, tenemos que estar, tenemos la obligación de estar en este tipo de eventos, no solo invitados para asistir, sino una participación activa desde la organización, y, bueno, en este caso la CEAL lo que va a aportar al mes del emprendimiento será el vinito emprendedor. Como, si no me equivoco, es la quinta edición ya del vinito emprendedor, es uno de nuestros eventos de referencia, donde traemos a un empresario de reconocido prestigio, un empresario, en este caso será un empresario extremeño, para que de una forma distendida nos cuente lo que es su aventura empresarial, cómo empezaron, cómo fueron sus inicios, por qué dificultades han pasado en su empresa, cuáles han sido los hitos que ha tenido en este tiempo, cómo lo han conseguido que nos cuente, de una forma extendida, de una forma que podamos todos preguntarle sobre algunos aspectos de su vida empresarial, que podamos interactuar con ese empresario y que nos cuente cuál ha sido su experiencia y, oye, cómo han conseguido llegar ahí, que nos sirva a todos los empresarios como motivación para llevar adelante nuestras empresas. Entonces, bueno, en esta ocasión el empresario invitado es Luis Felipe de la Morena, de la empresa Imedexa, que es una empresa referente en Extremadura, en la fabricación de torres eléctricas, y, bueno, además que no solo es una empresa extremeña, sino una empresa que tiene una facturación alta a nivel nacional, que vende en torres eléctricas prácticamente a toda España e incluso a parte de Europa, y, bueno, es la aportación que tendrá CEAL dentro de la Semana de Emprendimiento. Además, este evento se hace en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura, que ayudará con la difusión, con la organización del evento y con la coordinación. Y, bueno, agradecemos nuevamente al ayuntamiento que nos haga partícipes de este evento y en aras a seguir con esta colaboración con la Corporación Municipal, pues nada, que la CEAL está dispuesta a aportar cada vez que se nos llame, a participar y a crear, al final, ese entorno emprendedor por el que se caracteriza Almendralejo. Empezamos el día 8 de marzo, como ya ha comentado el alcalde, con esa jornada de mujeres y emprendimiento a cargo de la empresa emprendedora Watson, en el cual, bueno, pues hablaremos el Día de la Mujer, como no, pues de otra manera, de las herramientas, de las posibilidades y de la necesidad que la mujer, pues sea emprendedora. Seguiremos el día 9 con una jornada en la que queremos buscar, pues esa sinergia, esa simbiosis entre los emprendedores y los empresarios ya consolidados de nuestra región y en la cual nuestra intención, desde luego, es que el eje no solamente se conozca como un instrumento de ayuda al emprendedor, sino que también es un instrumento y una herramienta muy válida para el empresario. Queremos que el empresario conozca qué es lo que se hace en el eje, queremos que vea cuáles son las oportunidades que el propio eje le brinda y qué mejor manera que, a través de la experiencia de cuatro empresarios importantes en nuestra región, el que se vea de qué manera se puede desarrollar una empresa. Hablamos siempre de emprendimiento, pero emprender no es que un chaval joven pues diga, oye, tengo un proyecto que lo voy a llevar a cabo, cualquiera de nosotros puede emprender en su día a día y en una empresa se está emprendiendo casi que a diario. Entonces, lo que se trata es eso, de explicar, pues bueno, con la experiencia, por ejemplo, que puede tener Ondupaz con un proyecto de emprendimiento, que lo cuente, las posibilidades que le puede surgir a una empresa para desarrollarse con un proyecto interno de emprendimiento. Por otro lado, vendrá también un representante de la empresa Olivia Jampicles, que nos hablará de cómo desarrollar una empresa, y a lo mejor no tiene que ser dentro de la misma, sino que te unes con otras empresas y entre varias empresas, pues desarrollas un proyecto de éxito, como en el caso de Olivia Jampicles. Podemos hablar también con Jesús Martín, del proyecto Conquistadores en Badajoz, que se dedica a invertir en proyectos, proyectos iguales que los que tenemos dentro del espacio global de emprendimiento. Y lo que queremos, pues, transmitir al empresario que hay muchas posibilidades, hay muchos usos que el empresario pueda hacer del eje y que están, desde luego, a su disposición. De todas maneras, de todas las jornadas, pues ya les daremos una comunicación previa a la realización del evento, en el cual se le dará más información de todos los intervinientes y, concretamente, de los temas sobre los que va a versar. El día 14 de marzo lo queremos dedicar, pues, al comercio minorista. Al comercio minorista, que es un motor fundamental de la economía de nuestra localidad, de la economía de Almendralejo, un comercio minorista que es muy fuerte y que tiene la necesidad, pues, de seguir adaptándose a los cambios brutales que está habiendo en la sociedad. Será una jornada de mañana, debido a que, bueno, el horario que mejor se puede adaptar a estos empresarios es por la mañana, empezar a las ocho y media, para sobre las diez menos diez ya ha terminado, para que, en horario de apertura de tienda, pues, todos puedan estar al pie del cañón, ¿no? En este caso concreto nos acompañará Sergio Sánchez, un experto comunicador en temas de marketing y que hablará sobre la gamificación de clientes y el comercio electrónico. Algo, pues, muy en boga en estos momentos y que yo entiendo que va a ser muy útil para nuestros empresarios del comercio minorista. Seguiremos el día 16, donde habrá unas jornadas orientadas a dos tipos de proyectos de mentorización. El primero de ellos es un proyecto que viene de la mano de la Junta de Extremadura, que es el Erasmo Emprendedores, mediante el cual emprendedores que estén siendo tutorizados, o mentorizados bajo un proyecto de emprendimiento, pues, podrán, mediante una beca, pues, desplazarse a un país extranjero, pues, a desarrollar esos conocimientos de emprendimiento, a seguir viendo y experimentando circunstancias y experiencias que les valgan para su proyecto y se complementará también con una charla informativa sobre un proyecto de la Fundación Maimona, que es el proyecto, como ya antes comentó el alcalde, del Youth Business Spain. Dentro del Youth Business Spain hay distintas ramas, pero la rama más importante o la pata más importante es la de mentorización. Y aquí, bueno, pues, se quiere hacer algo que ya se viene realizando dentro del espacio global de emprendimiento, que es mentorizar a emprendedores, pero con un cambio bastante sugerente. Y es que los mentores de esos proyectos, pues, van a ser empresarios locales, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que se pretende es que un emprendedor, que, bueno, el 90 y tanto por ciento de los emprendedores que tenemos, pues, son de nuestra comarca, pues, que estén mentorizados por empresarios de nuestra comarca, que les pueda decir cuál es la realidad que existe en nuestro territorio y cuál es la mejor manera de enfrentarse a los problemas que muchos hay a la hora de iniciar una actividad económica. Seguiremos el día 21 con esa jornada empresarial impartida por Antonio García Sala, en la cual, bueno, pues, se pondrá de relieve que, como todos ya sabemos, pues, estamos ante una sociedad cambiante a la cual nos tenemos que adaptar y el mundo empresarial todavía con mayor premura debe adaptarse a todos esos cambios. Y, bueno, Antonio, pues, nos dirá unas claves para poder conseguirlo. Seguiremos el día 30 con esas jornadas de emprender en el sector agro, una jornada muy dedicada a los estudiantes de la Universidad de Santana, a esos alumnos de ITA, a los cuales, bueno, pues, se les va a mostrar unos casos de éxito, como son AgroConnecta y GrapeCheck, para que ellos vean que ahora mismo el sector agroindustrial es el sector de los más pujantes, por no decir el más pujante en la economía extremeña, que tiene mucho recorrido, que puede aportar mucho desarrollo a una empresa y que porque no vamos a invertir en el sector agro y más ahora con las nuevas tecnologías que hacen que el campo recorrer, pues, la verdad es que sea bastante amplio. Y, bueno, terminaremos el día 6 de abril con el vinito emprendedor, tal y como ha comentado, pues, ya el miembro de la Junta Directiva Jesús Preciado, a los cuales, bueno, le tenemos que agradecer que para el desarrollo y para la configuración de todas estas jornadas, pues, siempre hemos podido contar con la ayuda de miembros de la CEAL para TODI, que, bueno, seguiremos contando por ellos para la difusión. Y también, bueno, volveros a recordar que durante todo este mes, bueno, seguiremos con las jornadas de puerta abierta para poder transmitirles, pues, al mayor espectro de la sociedad, pues, todo lo que el Ayuntamiento pone a disposición del emprendimiento y, sobre todo, que es una herramienta que está a disposición de cualquiera y que sería bueno que todas las conociésemos para que esa puerta, pues, siempre la pudiéramos tener abierta. Bueno, y parte, nada más, volverles a recordar que con fechas anteriores a la realización de cualquiera de estas jornadas, pues, se les va a dar información cumplida y más detallada de cada una de ellas. Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías Primavera El vino que enamora mi alma Primavera El vino que enamora mi alma